Música Al berri que nos faltan carritas de gran valor No niego que soy la tierra donde pisaste Tírate de alcanzar el cielo pero fallé Amores y muchos amores sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar y con todo tu amor envidido La tingida lo de los sotiros se terminó ¿Y por qué lloras? Que no te estabas riendo Renata muy bonita actitud de verdad que tienes un Hay un ángel interesante y especial Creo que el tono de la canción sí está Ok ¿Puedo opinarte algo? Sí, claro Traigo un chorro de tos Acepto tu comentario Pero la neta ando así que Ando mala, malencona Fregada, fregada así de ahorita antes de subir Estaba ya no ya ni donde estaba el pollo Te lo acepto Es una canción que la presento y la ensayo bastante Pero ahorita haciendo Está muy raro porque mira la vez pasada te lanzaron una canción que no era Ahorita tienes dos como que el universo te está a lo mejor queriendo decir algo Ay Pepe No sé Me está diciendo que No sé cuál será el mensaje de las estrellas No, pero Del cosmos Qué bárbaro Ahora resulta que Pepe es el indio mazónico Sí, hombre A ver, ¿qué dice mi mano? La bola de cristal me dice Este Yo te escuché sufriendo, desgañitada, con las notas altas ¿Quién sabe? A ver cómo se pone la cosa Híjole Voy a cerrar ese comentario diciéndote que Yo sí veo lo que traes detrás ahí del moral, ¿no? O sea, lo que puedes llegar a No, mira la India, mira la India No, sí veo lo que puedes llegar a traer artísticamente Porque de verdad sí tienes un dominio escénico chido y todo A lo mejor no fue tu noche, a lo mejor no fue la pista Como te digo, vamos a ver qué onda ¿Cómo te sientes, Renata? ¿Sientes que podría haber salido mejor? Me siento con mucha impotencia Porque Pues la neta estoy ando bien enferma Pero Traigo la actitud No te sientas que te decepcionaste o que decepcionaste a alguien Somos seres humanos, nada más No hay que sentirnos que somos de otro planeta Entonces si hubo una falla, pues hubo Y ahora todavía nada está dicho todavía Ok Vamos a ver a Miguel Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias